Todo transcurría con tranquilidad. El conserje de este lujoso edificio multifamiliar aparece en estas imágenes conversando con dos personas. Una de ellas es un empresario y el que viste polo rojo es su guardaespaldas. De un momento a otro, segundo Tafur Valdivieso, cae al piso tras recibir un impacto de bala en el pecho. Este extraño suceso ocurrió en la calle Armendariz, ubicado en el distrito de Miraflores. En las cámaras de seguridad del edificio, se ve a Juan Carlos Mesa Torres, sentado en una silla. El conserje conversa con el empresario, identificado como Denise Paredes. De pronto, el hombre de seguridad, quien sería un militar en retiro, se levanta y se para al costado de segundo Tafur. Saca su arma de fuego, la manipula y se le escapa un tiro. La bala impactó contra el conserje, quien murió cuando era trasladado al hospital Casimir Ulloa. En un principio se informó que dos sujetos estuvieron a punto de asaltar al empresario, por lo que su guardaespaldas se vio obligado a usar su arma de fuego. Porque la primera versión que hemos escuchado nosotros es falsa, o sea, es mentira eso. O sea, acá no pasó de que lo asaltaron afuera o que fue un intento de esto y que me puso una bala. No, nada de eso. O sea, fue un asesinato adentro del edificio. ¿Por qué lo encubres a tu guardaespaldas? ¿Por qué lo encubres? O sea, si yo hubiera sabido la verdad, no, se le escapó el tiro o no sé, ¿no? Y como tal es responsable, pues, porque estás encubriendo. Esto ha sido todo pre-invitado, ¿no? A mi papá lo han matado, ¿no? Han querido a todas costas limpiar el caso, ¿no? Pero lo vio y pido justicia, ¿no? Que no sé quién impune la muerte de mi papá. Segundo Tafur, trabajó más de 15 años en este edificio, ganándose el cariño de algunos vecinos, quienes colocaron estas flores y cartas en señal de duelo. El caso está a cargo de la comisaría de Miraflores, donde Juan Carlos Mesa se encuentra en calidad de detenido.